No tengo consecuencias con lo que quieras, yo no puedo decir nada, yo ni tengo, ni dejo de temer, ni hago nada, que cada uno actúe con lo que quiera. Yo no tengo miedo a nada, no tengo miedo a salvar el equipo y meterme en un barco que estaba hundido para salvarlo, y ahora todos lo quieren. Pues no, yo no tengo nada, no temí eso en ese momento y firmé con toda mi garantía. ¿A qué día teme? No tengo nada, lo que temo es darle la vuelta al límite salarial. Si tengo que temer algo, pero voy a lucharlo.